Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Ortega y en esta ocasión me tocó hacer el cierre de la materia de Biología. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta última clase? Vamos a hacer un pequeño resumen de todas las clases que hubo de la materia y les voy a dar como los puntos claves, lo más importante de cada una de ellas. ¿Qué clases fueron las que vimos? Vimos las funciones de las células, también vimos las estructuras básicas de la célula, fueron dos videos, fue el uno, vimos las células prokaryotas y el dos fueron las células eucariotas. También vimos los genes como portadores de la herencia, también se presentaron los elementos de la evolución, que son la variabilidad, la adaptación y el tiempo, también este estuvo dividido en dos videos, dos clases y por último la tecnología por el conocimiento de los seres vivos. Básicamente, ¿cuáles son las funciones de la célula? Que fue lo que pudimos repasar o ver, fueron las funciones vitales que son la nutrición, la relación y la reproducción de la célula. Como lo vimos ahí, todo ser vivo tiene estas fases, en esa falta todavía cuando muere la célula y cuando, bueno, que existe la reproducción, se reproduce y vuelve todo el ciclo. ¿Ok? Y la alimentación, que es esta parte de la nutrición. Entonces, para recordar, la nutrición en la célula está dividida en cuatro fases. La fase número uno, que es en donde entra el oxígeno y los nutrientes a la célula. Estos recuerdan, entran a través de la membrana celular. Después, en la fase dos, es en donde está la fabricación de energía, que ésta se da básicamente en las mitocondrias, que es en donde se da la respiración celular y la formación de la ATP. Después pasa a la fase tres, en donde ya están los componentes celulares y estos son las en la producción de biomoléculas, que son las proteínas, carbohidratos, lípidos. ¿Ok? Que es en donde se forma el metabolismo. Y ya la fase cuatro es el desecho. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy similar a lo que los humanos y cualquier otro ser vivo o animal produce, ¿no? O hace. Cuando nos alimentamos, bueno, respiramos a través del oxígeno, después necesitamos el oxígeno también nosotros para poder tener las funciones primarias. Y ya los alimentos consumimos, ya es donde fabricamos nosotros la energía, donde producimos la energía para poder hacer que todos nuestros sistemas funcionen de manera correcta. Vamos a la reproducción celular. No sé si recuerdan, aquí esto se da en la interfase y es en el momento en donde se da esta división celular. ¿Sí? Y esta está dividida en dos, que es la mitosis y la meiosis. Aquí para resumirlo así muy, 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 muy rápidamente. Se puede entender la mitosis. Se da básicamente en los organismos que son unicelulares, así que son del reino monera. Y la meiosis ya se da en organismos ya pluricelulares. Estos son el reino animal, el reino vegetal, el funghi y el reino protista. Entonces aquí es, pues es la reproducción del, cuando se producen las células, se reproducen y generan ya sea sistemas o se generan organismos. ¿Ok? Entonces, eso es como para hacerlo muy, muy breve y para que lo entiendan de esta forma. ¿Ok? Y por último, pues está la relación. ¿Qué es esto? Es como captan información del medio la célula. El ejemplo o los ejemplos que se manejaron en la clase y que son los más básicos o los más sencillos de comprender es la neurona. Las neuronas son una célula que está en nuestro cerebro y son las que controlan todos los estímulos y todas las funciones de nuestro sistema o sistemas. ¿Ok? También están los glóbulos rojos que estos son los que ayudan a, son los anticuerpos. Al momento en que llega una bacteria, un virus y pues llegan los anticuerpos y ayudan a eliminarlo, ¿no? O a que se pueda eliminar a este agente, ¿no? O que nos está haciendo daño. Y el otro sería la... al momento de la reproducción, ¿no? El ejemplo que sería ahí fue el de la... el óvulo y el espermatozoide. Entonces hay un estímulo ahí para... el espermatozoide para poder llegar al óvulo y poder... y que se puedan unir para poder generar otra vida, ¿ok? Para poder... este... para una reproducción. Esto es básicamente lo que vimos en esta clase. Después, vimos las estructuras básicas de la célula. En la clase 1 y la clase 2. Entonces, como dije, en la clase 1 vimos las células prokaryotas. ¿Se recuerdan? Estas son las que son... básicamente son bacterias. Algunas... algunas... algunas algas o algunos otros organismos, ¿no? Que se encuentran algunos en el agua, como los estos... Ahorita se me olvidó el nombre. Pero son... pues organismos básicamente unicelulares, pero también llega a haber este... pluricelulares, pero son microscópicos. Y bueno, vamos a ver así rápidamente las estructuras de las células que son prokaryotas. ¿Ok? Podemos ver así como en primera parte, ¿no? Si recuerdan, está todo lo que recubre a la célula, que es iniciando por la cápsula, que es como la parte más dura, y después seguimos con la parte de la pared celular y la membrana plasmática. Ok, que es lo que recubre completamente a la... a la célula. Este es el modelo básico de una bacteria. ¿Sí? Entonces, dentro se encuentra el citoplasma, que es donde se van a encontrar todos los orgánulos. Aquí en esta casi no hay orgánulos. Sí hay, pero no tantos como en la célula eucariota. Entonces, aquí lo que podemos... podemos notar son... Están los ribosomas, que esa también la tiene en la célula eucariota. Y es aquí donde se da la síntesis de las proteínas. ¿Ok? Y también están los plásmidos. ¿No? Que estas son pequeños... Son las moléculas de ADN extracromosómicos. ¿No? Siguen siendo... Es un cromosoma, al igual que se encuentra aquí en el... Que no hay un núcleo en esto, recordando que las prokaryotas no tienen un núcleo. Si no, se llama núcleoide, que es donde está toda la información genética. Esta está así como... Está repartida por todo el citoplasma. Entonces, ¿qué pasa con esos plásmidos? Al momento en el que la bacteria llega a un organismo para empezar a invadirlo, que se une... Bueno, que la manera en la que llega y se une es a través de los pili. Son esos pequeños como vellitos que tiene. Entonces, al momento en que entra ahí, el plásmido se integra a la... Se separa de la célula y es en donde se reproduce otra bacteria. Y así sucesivamente. Estas... Por eso las bacterias... Perdón. Se reproducen tan rápidamente. Entonces, porque no tienen... En este ejemplo, si tiene una división celular, pero es mucho más rápida porque está en los plásmidos. Y bueno, y tienen el flagelo. Que está también en algunas células. Los espermatozoides tienen también estos... Las células sirven para tener movimiento, ¿no? En... En... En espacios acuosos. No sé si me hace falta algún otro, pero bueno. Esto... No. Yo estamos bien así. Entonces... Para hacer esto más rápido. Aquí la parte que... Lo que vimos... Lo que sabemos que es lo más básico. Una estructura básica. De esta célula prokaryota o prokaryota es... La membrana celular. Citoplasma. El núcleo. O el nucleoide. Que es donde se encuentra toda la información genética. Y los orgánulos. Entonces, en este caso, este... Si se dan cuenta, diámetro solo tiene los ribosomas plasmido. Sí tiene citoplasma. Sí tiene las membranas. Sí tiene la información genética. Pero no es un núcleo definido. Sino es un nucleoide. ¿Ok? Entonces vamos a ver... La célula eukaryota. Que esta es... Como lo dijimos en la célula prokaryota. Tiene la membrana. También que es la que le da la espina. La estructura a la célula. Tiene el citoplasma. Que es en donde aquí existen todos los orgánulos o organelos. Y... Pero ahora vamos a ver... Cómo funciona... Cómo funciona esta... De una manera muy resumida y rápida. Fíjense. Vamos a ver... La síntesis de producción de proteínas... En la célula eukaryota... Se da... Básicamente... En el retículo endoplasmico... Que puede ser el rugoso... Que es este que está aquí... Que es en donde se unen los ribosomas... Estas bolitas... Y... El retículo endoplasmico liso... Que es el que siempre se encuentran muy juntos los dos. Y aquí es en donde se da esta producción de proteínas con la ayuda de los ribosomas. Ok... Y después de aquí... El aparato de Golgi ayuda a repartir todas estas proteínas a la célula. Ok... Así... Básicamente... Después... Las enzimas... Para la digestión... Estas se producen... En... Los lisosomas... Ok... Aquí es donde... Se forma... Donde... Hace la digestión... Bueno... Aquí es donde... Empieza a... A... Para poder desechar lo que no le sirve... Pues es en donde... Se empieza a producir... Esto... Y... Como lo vimos en la parte de... La nutrición... Que es parte de la... Muy importante de la célula... De la nutrición... Esta está... En... Las mitocondrias... Ok... Entonces es aquí donde se da la respiración... Donde se empieza a producir la energía... Y... Ya es en donde ya empiezan los demás órganos... A producir proteínas... A producir... Este... Las biomoléculas... Y todo esto... Ok... Y estos... Los centriolos... O el centriolo... Son unos microtúbulos... No sé si lo recuerdan... Estos siempre vienen en pares... Eso es lo que ayuda al momento... En que se da la reproducción celular... Es... Las que ayudan a... Separar... La célula... Separar el núcleo... Que ya... Es que está también... No está tan complicado... Es donde está toda la información genética en el núcleo... Y ayuda a separar... Toda la información genética... Y son las que lo lleva como hacia los polos... Estos son los centriolos... Ok... Por eso siempre vienen así en pares... Ya que se logra esa división... Se forman dos células... Y... Sigue la... Sigue habiendo otros dos centriolos... Y así sucesivamente... Y se empiezan a generar... Es cuando ya empieza a haber más reproducción celular... Ok... Así como... Básicamente es esto... Síntesis de proteínas... Producción de proteínas... En retículo... Ribosomas... Ok... Y después el aparato de Golgi se encarga de repartirlo... Después están las... Donde se dan las enzimas para la digestión... Que son los glisosomas... Y la respiración celular... Que es la producción de ATP... Se da en las mitocondrias... Ok... Y sí... La citoplasma que dijimos... Que es donde se encuentra todo esto... Y el núcleo es donde está toda la información genética... Vamos a continuar... Y ahora... Esto es en la célula animal... En la célula vegetal... Lo que se agrega... Son... O que más... No se agrega sino lo que tiene extra... Es la vacuola... Ok... Que este es como una... Es un orgánulo... Como el más grande dentro de la célula vegetal... Y es ahí donde se almacena... Agua y azúcar... Si... Y... Esto que van a decir... El... Los cloroplastos... O el cloroplasto... Que este... Pues es... La célula animal no lo tiene... La vegetal sí... Porque es donde se produce la fotosíntesis... Y aquí es donde se reproduce... Se produce todo el... Pues el alimento... De la planta... Ok... Bueno... Seguimos... Ahora sí... Ahora sí seguimos... Con... Eh... La clase... O el tema que fue... De los genes... Como portadores de la herencia... Este... Eh... Seguimos... Que son los genes... Que... Para hacerlo muy resumido... Es... La unidad... Molecular... En donde se encuentra toda la herencia genética... Toda la información genética... Y es en donde se almacena... Y se transmite... Su descendencia... A gran parte de la información genética... Ok... Es aquí donde se encuentra toda la información... La que va a decir... Cómo somos... O cómo vamos a ser... Cuáles son nuestras características físicas... O cuáles son las características físicas del... Del ser vivo... Eh... Y toda esta información que tiene... Ok... Que esto es a través de... Estas... Estas... Eh... De los genes... Ok... Y aquí... Pues vamos a ver así rápidamente... Como ya lo explicamos... Eh... Los genes... Están dentro del núcleo... De la célula... Ok... Y esta... Pues... Se... Está formada por los telómeros... Que son las patitas de las... De los cromosomas... Y aquí es en donde estamos toda... Este... Donde está toda esta estructura... ¿No? Que es... Ya es la... La cromatina... Que es todo... Esto... Toda ya la información que se encuentra aquí dentro... Que es como yo lo había dicho... En algún momento... Es como... Donde está... Pues como un espagueti... Es súper enredado... Es súper enplastado... Y... Eh... Y si nosotros desdoblamos esto... Es en donde podemos encontrar las bases... Este... Bases nitrogenadas... Ok... Para no darle tanto... Lo que es más importante de esta... Parte es reconocer... El cromosoma como tal... Su parte que son los telómeros... Y dentro de... Y en el... Los telómeros... Es en donde se encuentra... La cromatina... Que es toda esta... Donde se encuentra toda esta información... Ok... Están las histonas... Que es donde... Donde... Se... Enredan las... Las... Las cadenas... De ADN... Y... Estas... Eh... Bases nitrogenadas... Son... Cuatro... Que es la adenina... La timina... La guanina... Y la citosina... Eso también es importante... Nada más recordarlo... Como... Como datos... Se encuentran estas... Cuatro bases nitrogenadas... Que se pueden... Eh... Se pueden combinar... Adenina con timina... Timina-adenina... O guanina-citosina... Citosina-guanina... Dependiendo... El orden... Que se encuentren aquí... En las... En los... Aquí... Los pares... Pues... De... 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 ¿Ok? La siguiente clase... Que fue la de... Los... Elementos... De la evolución... Variabilidad... Adaptación... Y tiempo... También fueron dos clases en esta... También esto lo vamos a resumir... En... Así... Rapidísimo... Que es así lo más importante... Que es lo más importante en esto... Que es el proceso... De... Selección natural... Que se da... Son estos procesos... Aquí lo que hay que tomar mucho en cuenta es... Que... Esta variación... O variabilidad... Si no existiera... No habría... O no... No habría ni selección natural... Por lo tanto... No habría esta evolución... ¿Ok? De los cielos vivos... Entonces aquí lo vamos a ver rápidamente... Como esta variación... Que son las características... De diferentes miembros... De una especie... Ahorita vamos a ver un ejemplo... Pero no vemos rapidísimo esto así... Y vemos un ejemplo... También es importante la supervivencia... ¿Qué es esto? Pues la capacidad que tienen los seres vivos... Para sobrevivir... Cuando existe una competencia... ¿Ok? También está la reproducción... Que esa también... Pues es la capacidad que tienen los seres vivos... Para dejar una descendencia... Para que puedan... Continuar... La misma especie... Y... La herencia... ¿No? Que es la capacidad de heredar... Las características... A la descendencia... ¿Ok? Vamos a ver rápido este ejemplo... Que puede ser como el más choteado... Pero es como el más fácil de entender... Que son... Estas... Las aves... ¿No? Los pinzones... Que esto fue el estudio que hizo Darwin... En las Islas Galápagos... Y que se dio cuenta de que es una... Misma especie de ave... Pero son familias distintas... ¿Ok? Y estas se reconocen por... La... Su variación... ¿Cuál es? Pues es la... Cómo se adaptaron... Los picos... Para el... Tipo de alimento... ¿No? Si es un pico más grueso... Es porque... Tienen que romper... No... Este... Semillas con cáscara más dura... Si es un pico más alargado... Tal vez porque... Tienen que introducirla... En un orificio de algún tronco... O hacer un hoyo en el tronco... Para tal vez comer... Un insecto... O para tomar una semilla... No sé... Eso es ya como... Parte de la... De esta... Adaptación... Y de este... De esta selección... Natural... ¿No? Y entonces... Eh... Para la supervivencia... Pues... Obviamente necesitaron hacer modificaciones... En su estructura física... Para poder... Este... Alimentarse... Y... Poder... Eh... Sobrevivir... ¿No? Y después... Bueno... Ya se da la reproducción... Entre estas... Entre las aves... Y... En esta reproducción... Y en este cambio ya de... Y en esta... Eh... Modificación... De... Tanto del entorno en el que viven... Y de... La alimentación... Que deben de tener... Entonces ya se fueron dando estos cambios... ¿No? Y esto ya se fue... Registrando dentro de... Pues ya de la herencia... ¿No ya? Pero esto... Obviamente tienen que pasar miles de años... Para que ocurra... No es de que se da de una generación a otra... Si no... Se van dando estas modificaciones... A través del tiempo... Para tener una mayor adaptación... Ya sea a... Tanto a la alimentación... Que es una de las cosas más importantes... Pero también a esta... Otra parte de la supervivencia... Que es... El poder... Eh... Sobrevivir... A... Al ambiente... ¿No? Entonces... Eh... Básicamente... Esto es lo que... Se podría ver... Hay muchos ejemplos... Y... En el video que vieron... Les dieron... Se les dio el ejemplo de... Por ejemplo... La reproducción de un caracol... ¿No? Eh... De también de cómo... La alimentación de las aves... De cómo... Las especies más fuertes... Son las que sobreviven... Y son las que... Pueden reproducirse... ¿No? Por ejemplo... Entre... La diferencia entre... Bueno... Las... Las... Los machos... Cuando quieren... Eh... Reproducirse con hembra... Pues... Pelean los machos... Para ver quién es el que tiene más fuerza... Y entonces... Este es el que puede tener mayor... Eh... Probabilidad... De que pueda... Eh... Haber una reproducción... Y por lo tanto... Pueda... Haber una herencia... ¿No? De... De... Genes más fuertes... Vamos a ponerlo así... Y también esta cambi... Esta variación... ¿No? Que existe... De las diferentes especies... ¿Ok? Entonces... Esto es así... Básicamente... Lo que... Lo que se podría decir... De estas dos clases... ¿No? Digo... Es un resumen... Y... Por último... Eh... Se vio también... El tema de tecnología... Para el conocimiento de los seres vivos... Entonces... Aquí... Eh... Vieron tres... Cosas importantes... Que es... Eh... Que son... Y para qué sirven las TICs... Que... Pues ya... En estas... A estas alturas... Eh... Pues ya son... Súper importantísimas... Digo... Ya en mis épocas... Era complicado... Hablar de esto... ¿No? Y... Porque no había celulares... Como tal... Entonces ya... Cuando... Empezó a haber... Este tipo ya de telefonía... Que no era a través... Solo de... El teléfono de línea... Que teníamos que... Esperar para hablar... Pues ya... Las TICs... Con esta tecnología... Con las computadoras... Que sí había computadoras... Pero no había internet... Entonces no había este intercambio de información... Mucho más rápida... Como se da ahora... Y... Eh... Como... Se ha ido utilizando... ¿No? Estas tecnologías de la información y comunicación... Que... A la fecha... Pues se usan para muchas cosas... Y es lo que... Les explicaron en la clase... Pues puede ser... Para diversión... Puede ser... Para conocimiento... Investigación... Y muchas otras cosas... Que se podrían utilizar... Y ahora... Ya es así como basiquísimo... Y más en esta época... Y... Lo que ustedes hicieron... Al ver estos videos... Pues es eso... ¿No? Es... El trabajo que hicieron... Los compañeros y compañeras... Maestras y maestros... Al... Al presentar estos videos... Y al hacerlos de diferentes formas... Pues es lo que... Lo que enriquece... ¿No? Estas... Estas... Estas TIC... Entonces... Eso es una... La otra... Pues es... Que es la... La biotecnología... Que también es una... Una ciencia que está... Ahora... Ahorita ya muy... Muy... No es de moda... Si no está muy... Tiene mucho auge... Y que es muy interesante... Porque mezcla toda la parte biológica... Toda la parte de los seres vivos... De los organismos... Con la tecnología... Pero aquí... Hay... Puede haber... Como está la parte... Como en todo... Cuando es relacionada la tecnología... Los pros y los contras... Pero... Vamos a ver siempre... Pues la parte que es la que beneficia... ¿No? Y procurar... Hacer lo que no... Tal vez no nos puede beneficiar... ¿No? Como estos... Estos cambios en... En... Por ejemplo... Alimentos transgénicos... O... Modificaciones genéticas... Que a veces... Pueden ser benéficas... Pero a veces... No tan benéficas... Pero... Aquí lo importante es... Que esta... Esta ciencia... Pues se está enfocando en la medicina... Que es algo que ayuda muchísimo... A tener nuevos medicamentos... O desarrollar... Nuevos elementos nutricionales... Que también... Entra dentro de la alimentación... También entra dentro del área de la agricultura... De la ganadería... Y... Eh... Entre otras... ¿No? Entonces esto ya es... Como una... Una... Ciencia muy... Muy... Interesante... Que es muy importante... Ahorita a la... A la fecha... Y... Está la parte de la tecnología... Para el conocimiento de los seres vivos... Que eso es... Desde el inicio que se dio... El... El ejemplo más... Más este... Importante... Para la evolución de esta... De la ciencia... Pues fue el microscopio... ¿No? Desde el momento en el que fue descubierto... Y que se descubrió la célula... Que ya hablamos... Que fue el que inició con esto... Y dijo... No, pues... Esta es la célula... Pues parece una... Como un panalcito... Un pequeño panal... Que le dio un corcho... Y dijo... Esto se ve así como... Como una... Unos... Unos panales... Como unas celdas... Entonces de ahí sale el nombre de célula... Y de ahí... Pues ya empezaron a... A hacer ya el microscopio óptico... Como es el que estamos viendo ahorita... Microscopio electrónico... Microscopio electrónico... Ya es un microscopio mucho más sofisticado... Que ya puede tener un aumento mucho mayores... Y poder ver ya organismos más... Pues ya... Los unicelulares ya se pueden ver perfectamente... Que es el nombre que no me acuerdo hace rato... Es como las diatomeas, ¿no? Que son pequeños organismos que viven en el agua... Y se alcanza a ver perfectamente... El núcleo... La membrana... El citoplasma... Pero ya se necesita un aumento mayor... Para poder ver ya los... Los órganos que se puedan... Se puedan tener... Pero no solo es el microscopio... ¿No? También... Eh... Ha ayudado mucho... En... La... Pues todo este... Intercambio de... Vamos a ponerlo así como de información... A través de las redes... 4G, 3G... Que ahorita ya se van a levantar la 5G... Que ahí hay otras polémicas... Pero bueno... Aquí puede... De la parte positiva es que ya... Se van a poder hacer estudios de... Se van a poder... Que ya se estén haciendo operaciones... De especialistas... Que tal vez solo en... En España... O especialistas mexicanos... Puedan hacer... En otro continente... Y viceversa... Ya... Así a la larga distancia... Eso yo creo que también es muy importante... Y... Que son... Eh... Cosas que la tecnología... Que gracias a la tecnología... Y a los avances... Que... Que ha habido... En... 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 En los últimos años... Pues ayuda muchísimo... A que la vida... Eh... Pues de todos... Tanto seres... Tanto personas... Como animales... Y plantas... ¿No? Que también este... Es otra... Parte que... Que también se debe de tomar en cuenta... ¿No? En la agricultura... ¿Cómo se usa la tecnología? Para riegos automatizados... Para checar este... Las... El pH de la tierra... Y tener como este control... ¿No? Pues reconocer las macro... Macronutrientes... Micronutrientes de la tierra... Y a través de sensores... Que eso también es algo como fantástico... Y ya no es... Ya no hay que esperar... Hacer unas cromatografías... Que es donde medimos... O se mide la... La nutrición de las... Bueno... Donde se ven las... Las... Lo que se... Vio en estas... Clases... Y... Eh... Esperamos que... Les haya servido... Para sus... Prácticas... Tareas... O materia... Bueno... La materia... Que es biología... Pero los... Los trabajos que les dejaron... Y que les ha ayudado para hacer... Pues las investigaciones necesarias... O... Reforzar el conocimiento... Que... Que les hayan pedido... No... Pues bueno... Por mi parte es todo... Les queremos agradecer... Desde parte de todos los que hicimos estos videos... Eh... Su atención... Su participación... Y pues... Este sería... La última clase... De la materia de biología... Y fue un gusto... El poder compartir... Algo con ustedes... Cuídense mucho... Y... Pues estamos... En contacto... Gracias...